Bueno, vamos a hacer un tutorial ahorita, rapidito, rapidito, utilizando esa aplicación que es Canvas para ver cómo hago mis miniaturas de estos videos. Así que, empezamos. Bueno, entonces vamos a ver qué tan fácil es hacer una miniatura, un thumbnail, aquí utilizando Canvas. Chequemos Canva y nos vamos rápidamente a Templates, buscamos aquí, ponemos Thumbnail, aquí está. Entonces, aquí tenemos varios templates. Vamos a utilizar uno de los templates para así poder modificarlos a como nosotros queremos. Por ejemplo, este que está aquí, que se ve bien fácil, solamente es tu fotografía y algo de texto en medio. Entonces, ponemos aquí Editar y aquí lo tenemos. Vamos a cambiar la foto. Al momento de cambiarle foto, solamente le haces un clic ahí y ya te aparece en la parte de abajo, te aparece todo lo que están en la galería. Lo que tú tienes galería en tu celular, eso es lo que te va a aparecer por aquí. Por ejemplo, aquí tengo ya varias fotos y vamos a ponerle, por ejemplo, este que está aquí. Este es el thumbnail que voy a utilizar para así poder poner mi thumbnail para el video. Entonces, vamos a poner el propio texto que nosotros queramos. En el signo de abajo tienes, en la parte de abajo tienes un signo de más. Le haces un clic y aquí tienes las cosas que tú quieras poner como logotipos, templates, páginas, stickers, videos, imágenes, etc. Vamos a poner un texto. Cuando le haces un texto, aquí en la parte de abajo, pues ya te pone algunos templates que tú puedes utilizar y puedes también modificar. Pero la verdad, a mí me gusta poner mis propios textos. Como por ejemplo, aquí donde en la parte de abajo dice agregar tu propio texto. Hacemos un clic y ya me aparece este de negro. El texto está en negro, así que aquí lo podemos modificar. Le ponemos color o amarillo. Como ya copié el texto, solamente lo voy a seleccionar y lo voy a postear, a pestear ahí para que vean de que solamente lo voy a pegar lo que ya yo puse ahí junto. Vamos a ponerlo un poquito más largo. Podemos extender el texto para que podamos así ponerlo mucho mejor. Dependiendo a como tú quieras poner el texto, amigo. Lo puedes dejar un poquito más arriba, más abajo. En la parte de aquí donde dice espacio es para que tú puedas poner el lado que tú puedas. Si lo quieres más largo o más corto o si lo quieres más cerca, las letras lo puedes poner con esta parte de aquí. Entonces lo vamos a poner más bold. Vamos a poner un poquito más pequeño porque está muy largo. Y aquí está. ¿Cómo edito mis miniaturas thumbnails en canvas? Bueno, aquí está. Aquí va quedando. Entonces vamos a agregar el logotipo de canvas. Lo mismo, te vas con el signo de más. Entonces busca donde diga imágenes. Entonces busco en la galería que ya tengo todas las imágenes de canvas. Me voy acá. Las imágenes sin el background. Y aquí está. Aquí está. Aquí yo lo veo bien. Así es como yo quiero que se vea mi tunnel. Dependiendo como tú lo quieras hacer, tú lo puedes poner, lo puedes mover o le puedes poner otras cosas. Aquí le puedes poner también muchísimas cosas como logos, como ilustraciones, stickers y todo eso. Pero en otro video vamos a estar checando toda esta parte de aquí para saber qué es lo que podemos poner en un diseño o en un thumbnail. Lo que ustedes estén haciendo aquí en esta aplicación. Este aquí lo vamos a dejar aquí. Y listo. Ya que lo tienes así, que así te gustó, no le quieres cambiar nada de color. Solamente lo bajas a tu galería. Y ya se bajó rápidamente. Y así quedó el thumbnail. Así es como yo diseño mis miniaturas y mis thumbnails para mis videos. ¿Qué te pareció este tutorial utilizando canvas? Bien facilito hacer esas miniaturas o thumbnails para sus videos. Saben que pueden utilizar esos templates que tienen ya por ahí. O puedes empezar desde cero así haciendo tus propios thumbnails para que se puedan resaltar también tus videos aquí en YouTube. Eso es lo que estoy utilizando ahorita. A veces cuando tengo tiempo o quiero hacer algo más profesional, pues me voy también a Photoshop para así hacerlo un poquito también mejor. Pero también toma mucho tiempo también hacerlo en Photoshop. Pero de todos modos amigos, esta aplicación lo puedes hacer así rapidito en un, dos, tres y es bien fácil. Si te gustó este tutorial, déjame saber en el comentario de aquí abajo y tenemos más videos para todos ustedes. Y si no has visto el último video que estoy compartiendo también de las cosas que aún no podemos encontrar aquí en Amazon, que son bien barato. Como cosas de tecnología, cosas que ustedes pueden utilizar a bajo precio, empezando desde fotografía, algo que nosotros también utilizamos casi a diario. Si quieres que busquemos cosas en Amazon, recomendaciones también de cámaras, de luces, de celulares, etc. Déjame saber en el comentario de aquí abajo que vamos a estar haciendo los top 5 mejores gadgets o algo de tecnología ahí en Amazon para que ustedes lo chequen. De todos modos amigos, nos vemos pronto. Como siempre aquí, Víctor Carabeo. See you soon guys.